Hola, mi nombre es Andrea Polanco y hoy voy a hablarles acerca de cómo prevenir traer chinches a su casa. Y la forma más fácil de traer chinches a su casa es recogiendo muebles y colchones que usted encuentra en la calle. Si usted ve un colchón o un mueble en la basura, no lo recoja. Si está ahí es por algo, por estos días los chinches se están reproduciendo rápidamente y cualquier mueble o colchón que usted vea en la basura puede ser sospechoso. Créame, es mejor no tener muebles que tenerlos con chinches. Eso es para prevenir que no traiga chinches a su casa, pero si usted ya tiene chinches en su casa, ojo, no llene su casa de insecticidas. Por ejemplo, mucha gente está usando las famosas bombas o bed bombs para matar los chinches, pero estas bombas pueden ser muy peligrosas porque incrementan la presión de aire en su apartamento y usted puede volar sus ventanas. Si usted decide usarlas, tenga mucho cuidado y lea las instrucciones primero. Por ejemplo, si usted usa un producto como este, estos productos únicamente funcionan cuando usted los aplica sobre los chinches. Una vez el insecticida se seca, no mata los chinches, pero sí puede afectar su familia. Por otro lado, si usted ya usó algunos de estos insecticidas, posiblemente se dio cuenta que no mató todos los chinches. La razón es porque los chinches han desarrollado resistencia a estos productos. Si usted cree que tiene chinches, colecte una muestra en una bolsa plástica y comuníquese con su administración. Recuerde que una infestación pequeña es mucho más fácil de manejar que una grande. Así que no le quede pena. Comunicación es la clave. Para más información, comuníquese con nosotros al laboratorio en Virginia Tech. El teléfono es 540-231-4045 o visite nuestra página web.